...imaginar que es una persona pues bastante ocupada y pudiendo estar en cualquier otro lugar, ha elegido estar el día de hoy acompañándonos para que tengan ustedes esta plática tan especial. Les pido por favor que me sirvan con un gran aplauso a César Ruiz, ¿no? Gracias. Mucho gusto. Gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. Hola, ¿cómo están? Un placer estar aquí con todos ustedes. Traigo sus puestos porque vamos a grabar a ver si sale bien la grabación. ¿Están listos? Todo listo. ¿Para allá? Ok, perfecto. Perfecto, pues. Dale, dale, pues. Las luces. Las luces. Dígame si se ve bien o sí. ¿O presiden que traiga la luz? A ver, vamos a hacer la prueba, la prueba. ¿Ven a la próxima? ¿A qué? Sí. 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 La que no se ve tan bien. Ajá. Sí. ¿Apagó? Ok, pongamos eso. Ponle el pónico y se pade. Dice como un tiquito y le pade. ¿Tu botella está acá atrás? Sí. Vamos a hacer. ¿Aca? 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 Gracias. Bueno, pues vamos a hablar de la última tecnología en Tupperware. ¿Van a ser los mejores tres horas de su vida? No, en serio, yo viste esta información hace 6 años ya. Soy mexicano pero vivo en Estados Unidos desde hace 20 años. Y hace 6 años estaba buscando algo que me diera más libertad. Como les comentó San, vi este concepto, me dedicaba ya por 20 años a ventas de ingeniería. Es una carrera que me da buen ingreso. Por 10 años fue una super bendición, porque el amigo que me metió a eso, yo le pregunté a mi hijo, ¿cómo le haces? ¿Lavagas 100 dólares a la semana? ¿Desde tu casa? ¿Ganas 100 mil dólares al año? Escríbeme, ¿es una mafia o cómo? Y 10 años fue una gran bendición que me permitieron arrancar la organización de leyendazgo familiar que comentó San, corazondetujo.com, pueden checarlo todavía. Estaba viviendo la vida de mis sueños con una compasión que no me quitaba mucho tiempo y que me permitía hacer algo que me apasiona, que es el liderazgo familiar. Teníamos un show en Telemundo, programas en radio, hasta que llegó la recesión del 2009-2010. Y se me empezó a convertir en pesadilla y en sueño. Ya no tenía tiempo para hacerlo de leyendazgo, tuvimos que parar todo eso y me empecé a convertir en un estudiado corporativo. Todavía he ganado buen dinero, pero tenía que trabajar lo doble, lo triple, para el mismo ingreso. Y ya no tenía el tiempo, la razón por la que yo había entrado. Entonces, me empecé a preguntar qué es lo que iba a hacer. Me invitaban empresas, pero a los dos meses ya me aburría de hablar de ingredientes fantásticos. Hasta que un amigo me explicó esto. El amigo que me compartió esto, él era director de una empresa de software, un equipo exitoso ahí en el área de Dallas. Y yo le dije, ¿tú estás haciendo network marketing, negocio? Pero es viajes. Y dije, ¿viajes? O sea, ¿a quién se le ocurrió o vieron el video? Viajes es el premio de todas las empresas de venta directa. Aquí el premio de todas las empresas de nuestro producto. Me di cuenta, las oficinas corporativas están a 25 minutos de mi casa. Me di cuenta que era una empresa sólida y empezó a transformar nuestra vida. Bueno, les voy a explicar realmente en qué consiste. Ese es nuestro lema. Diversión, libertad y realización. La próxima. De la misma forma que la larga distancia a servicio de transporte y alquiler de películas está siendo hecha obsoleta por WhatsApp, Uber y Netflix. Nosotros estamos haciendo lo mismo en la industria más grande del mundo que es viaje. Por aproximadamente 8 trillones de dólares anuales con el concepto de DreamTrips. La próxima. Vale, ¿estoy bien aquí o estoy por allá? Ese es el edificio corporativo. Tenemos más de 700 empleados. Operamos en 45 países. Hemos vendido 2 millones de dólares o 2 mil millones de dólares en los últimos 3 años. Somos parte de las N5000, que son las 5 mil empresas privadas de mayor crecimiento de cualquier tipo en Estados Unidos. Y dentro de la venta directa estamos al número 38 en este 2019. La próxima. Hemos ganado todo tipo de premios. Ese es probablemente el más importante porque el World Travel Awards es como la academia de Óscares para la industria de los viajes. Tenemos casi, como se dan cuenta, casi 15 años de existir. Este es nuestro letrero azul que está aquí arriba también. Nosotros inventamos este concepto. Y si tú te metes a redes sociales, Instagram, que es la más grande de todos, y buscas el hashtag YSBH, que quiere decir que deberías estar aquí, vas a encontrar más de 800 mil fotos y publicaciones. Con todo tipo de resorts. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos desarrollado esta relación? Porque no es nada más precios baratos. Los últimos 3 años, como hemos tenido tanto éxito y no tenemos competencia, han salido otras empresas, son pequeñas, todos arrancamos pequeños, ¿no? A hacernos competencia. Pero ellos siempre entran en tratar de dar descuentos. Es algo muy fácil de hacer. Si tú y yo arrancamos, ¿cómo se llaman? Ernesto. 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 Gracias. Ernesto y César.com, viajes.com, ¿no? Arrancamos eso mañana, es muy fácil. Contratamos un chavo que nos haga un website, hacemos un sistema de afiliados y podemos hablar con diferentes brokers, mayoristas, para darte viajes disque más baratos. Porque los viajes como vuelos, hoteles, rentas de auto, fluctúan literalmente miles de veces al día, tú lo sabes. Entonces, hay un tipo de venta que es el factor, el común denominador más bajo, que es vender por precio, ¿no? Es como tú vas, como fuimos hoy a chacharear ahí, a comprar cosas. ¿A dónde fuimos? A Tepozotlán. ¿A Tepozotlán? Y pues a mí si me enseñan esta pulsera en un lugar y cuesta 20 pesos y en otro cuesta 25, pues le digo, oye, pues te la compras a ti, pero me la hagas a mi. Precio, ¿verdad? ¿Por qué? No tiene gran valor, no porta gran valor a mi vida. Le compré una a mi hijo y me compré una a esta y se me rompe, no voy a llorar. ¿Ok? Si iba a comprar una botella de agua, es lo mismo. Pero si estamos hablando de experiencias con intangibles, es muy importante el valor agregado. ¿Ok? Porque me estaba diciendo, ¿saben qué? El pozo Valentín va a cortarse el pelo donde le cobran. Ah, es que me bolió los zapatos de ella. Y me dijo, ah, a Valentín se los bolían donde le cortan el pelo. Y dije, ay, ¿cuánto paga por el corte del pelo? ¿Cuánto? 550. ¿550 pesos? ¿Qué? ¡Guau! Digo, supongo que tiene una cabeza muy diferente. La cabeza de 550, o sea, ni siquiera yo pago un dólar en eso allá. Ah, no, me dice. Y si no está el que le corta el pelo, él no lo corta. No se lo corta. ¿Por qué? Porque tiene valor agregado. Es la persona que ya conoció, etc. Bueno, nosotros hemos hecho lo mismo. Cuando nuestro fundador Wayne Newton arrancó la empresa, él había estado en dos o tres empresas que vendían producto antes de la venta directa, donde estaba en el nivel más alto. Y él se le ocurrió, ¿por qué no saltamos el producto? A la gente que le gusta la venta directa, le gusta el estilo de vida, ¿qué onda, Pablo? ¿Le gustas? Exacto. Entonces digo, ¿por qué no saltamos eso? Pero no quiero vender algo que sea el beneficio para el consumidor. Quiero crear una relación, ganar, ganar. Y empezaron a contactar a todos los proveedores, proveedores de resorts, líneas de cruceros, a decirles, mira, dan un buen precio, porque un día te voy a traer miles de personas. Imagínate, es el huevo o la gallina. Y a las personas que arrancaban, oye, cómprame la empresa, porque un día vas a traer miles de opciones. El primer año hubo un Dream Trip. Ya después subió a uno cada mes. Y el lema era, el viaje de tu vida cada mes. Entonces, cuando hicimos esa relación con los resorts, les voy a dar unos ejemplos de por qué es especial. No puede alguien meterse a nuestro entorno y hacernos competencia fácilmente. Que la barrera de entrada es alta. Tenemos más de un millón de miembros en todo el mundo, y es lo que nos da ese poder de compra. Dale la próxima. ¿Listo? Por ejemplo, Orlando. Esto incluye, el mercado te costaría $2,140 dólares, cuatro días. ¿Por qué? Tiene un... ¿Dónde lo podrá? Un Park Upper Pass? Un base con exceso de... A tratar con cariño aquí el cuadrito. Porque ya me emocioné. ¿Qué pasa con la lista? ¿Qué pasa con la lista? O sea, tiene acceso a parques, pasa a todos los que están aquí, una tarjeta, un gift card de $50 dólares a Walt Disney World, si eres microflatino, que te voy a explicar más adelante, tienes algo especializado, un regalo de Mickey Mouse, O sea, es algo especial, hay cosas extras que la empresa le dice a estos resorts. si yo te trajo mis clientes, aparte de un descuento ¿qué más me ofreces? intangibles, muy importante entonces aquí simplemente por ser miembro de 1998, a dos personas ¿vale? pero aquí el 100% de tu inscripción la empresa te lo regala en puntos un punto por un dólar ¿quién está bien listo por primera vez? nunca lo he visto ¿alguien de ustedes va a un gimnasio? ¿no? y lo usa el gimnasio te costó la inscripción inicial y luego te pagaron mensualidades tú puedes pagar eso y puedes no ir al gimnasio ¿pero qué tal si el gimnasio te dijera ¿cómo te llamas? Leonardo Leonardo el 100% de tu inscripción es tus mensualidades te lo vamos a compartir en puntos un dólar con puntos y te lo vamos a regalar para que tú puedas comprar comparte de eso cada mes vas a comprar algo diferente puedes comprar una balteada para hacer ejercicio con proteína ropa para hacer ejercicio con los ritmos deportivos ¿está bien no? es algo extra que es lo que hace el keyword ventures entonces tú puedes quitarme 465 dólares que ahorro el 39.100 ¿la próxima? ¿césar? ¿les ve? ¿sí? ¿cólo resuelto una pregunta? sí por ejemplo yo tengo 3 niños entonces si yo quisiera ese viaje de Walt Disney ¿cuánto extra tendría que pagar por los chiquitos? ¿tú eres miembro ya? vendede al rentes.com y es como que vas a comprar el viaje y ahí te dicen cuestan cuestan diferente a veces depende del resort si los niños a veces cuestan menos o gratis depende ¿se aprende el viaje? sí te voy a dar más ejemplos ¿quién si cada resort es diferente? imagínate o sea tenemos 200 agentes de viaje trabajando tiempo completo para armar eso y hablar con los resort y todo ok Las Vegas con todo lo que ven ahí ya no voy a entrar en mucho detalle el tour de helicóptero 1015 el mercado y aparte otra cosa más la persona promedio desperdicia 50 horas de su vida cuando va a armar un viaje por eso existían ¿cómo te llamas? Julián 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 tenía agencias de viajes ¿verdad? ok antes del internet tu única opción era una agencia de viajes pero se inventó el internet y primero la gente dijo ¿quieres baby? ahora voy directamente a comprar y todo pero ahora creo otro problema donde muchas personas están regresando a agencias de viajes o están haciendo lo que nosotros hacemos en lugar de desperdiciar 50 horas de tu vida es click aquí y se te garantiza que si tú puedes armar este viaje con menos dinero te van a ganar puedes aplicar puntos cuesta menos 50 ahorro da el próximo creo de canero Brasil ve todos los intangibles que tiene cosas extra etcétera el Cairo Egipto el año pasado hubo entre 3 mil y 4 mil viajes no recuerdo el número este año va a haber 5 mil viajes Dubai si quieres ver con más calma tenemos grabaciones donde te dan detalles ok tenemos más de 5 mil cruceros también la próxima la de la próxima la de la Carmen aparte de lo que los Dream Trips son los que tienen mayor valor pero tienen fechas específicas hay otros que se llaman escapes como ese que acaban de ver ahí y los escapes tienen más flexibilidad quizás no tienen tantos intangibles no tienes un anfitrión que te va a recibir ahí pero tienes un superprecio será 46% de ahorro 5 días contra noches y entras ahí a buscar los escapes que va a ser de aquí hasta diciembre de 2019 flexibilidad ok cuando te inscribes recibes recibes una porción de puntos que te regala la empresa en puntos Dream Trips para los Dream Trips pero también recibes otra porción en créditos que se llaman Rewards que es para otra plataforma si puedo poner en silencio su teléfono si nos agradecería mucho dale la próxima porfa ok aquí es nada más Rewards entras a buscar una plataforma de hoteles pues imagínate aquí 820 en el mercado aquí 762 en los créditos en los 71 y aquí tú puedes agendar otras habitaciones o sea la pobrecía cubre a los adultos y a todos los niños dependientes del hogar niños adultos también yo me iba a mis hijos de vacaciones pero en los escapes tú puedes reservar otras habitaciones aunque ellos no sean mismos la próxima ok más ejemplos de Dream Rewards eso está grabando entonces por favor de la próxima ¿es el Dream Rewards a fiesta para cualquier persona? siempre cuando tú siempre cuando tú vayas tienes que ir ok entonces tenemos los Dream Trips tenemos los escapes y luego tenemos un motor de reservas que se llama Arrovia vuelos, hoteles alquiler de vehículos cruceros tenemos condominios y villas donde puedes tú rentar una semana a la vez en cualquier parte del mundo actividades tenemos una tecnología que se llama Rage Tracker alguien ha comprado un vuelo y luego a los dos días el vuelo ya bajó de precio y tú dices ay ¿por qué no me estoy? ¿por qué no le dije? luego escuché a mi mamá que me dijo que a las dos de la mañana los martes bueno para que no tengas que hacer eso automáticamente identifica la tecnología y que re etiqueta el precio más mal aunque ya lo haya comprado sí eso se llama Rubio Price Ok como te das cuenta es más que viajes baratos es todo un ecosistema de diferentes cosas los Rewards que te acabo de decir los DreamFest esta es una fundación tenemos viajes que se llaman Voluntours donde hemos construido más de 120 escuelas en Guatemala en zonas rurales hemos construido laboratorios en Sudamérica en Asia proyectos de agua limpia en África etcétera tenemos los DreamFest locales a los Scabs que mencioné Robio que mencioné los DreamFest locales hay ya aproximadamente 3 mil restaurantes salones de belleza spas gimnasios que son parte de nuestra red donde si tú gastas tu cuenta del 30 al 50% se te devuelven puntos para bajar tus vacaciones aún más aparte de todo lo que hay yo compre yo compre la mag que traía ahorita hace ya unos 3 años iba a ir a un crucero con mi esposa ya estaba super 350 dólares no sé cuánto y fui a Best Buy y lo compre desde mi teléfono desde mi plataforma le dije que lo quería recoger ahí lo recogí pagué lo mismo pero me devolvieron 3% otros 30 dólares menos que pagué estas son las las tres membresías y se las voy a leer como los restaurantes finos de derecha a izquierda la membresía Titanium es el video que ustedes vieron al principio puedes utilizar dos veces más puntos de tu nube de viajes cuando tú vas a reservar un viaje dice cuántos puntos puedes utilizar que la empresa te está regalando lo doble con Titanium tienes 2.000 queridos son 2.000 dólares al mes puedes rentar jet privados tenemos 18 empresas de jets que puedes accesar 1.000 queridos al año en yates servicio de concierge dedicado con guante blanco viajes que son nada más para Titanium unos viajes de locura o sea de 17 días a Safari en África ¿alguien ha escuchado de Richard Branson el millonario australiano que era dueño entonces ya la vendió la aerolínea Virgin Airlines él tiene una sección que era Virgin Galactic hace 5 años donde puedes subirte ahí y ir al espacio es más de uno de nuestros viajes vas a poder ir al espacio y ver la tierra por 90 minutos desde el espacio incluye entrenamiento acrobático de aeronáfrica a los que les gustan las emociones fuertes a mí me gustaban hasta que un día tuvo una turbulencia en un vuelo luego les platico Hearst Presidential Circle esto es renta de autos de club presidencial cuando tú llevas tu auto de renta al aeropuerto te bajas y hay un valet que lo recoge y se encarga entonces subes a tu vuelo y lleno y luego precios preferenciales a más de 1200 salas de aeropuertos especiales las salas de lujo en diferentes lados y hay más todavía si tú quisieras ser parte de un club de diágenes de ese tipo cuesta de 15 mil dólares al año para arriba anuales más o menos y hay gente que lo paga entonces hay un mercado para que a lo mejor tú dices no, no manches mil dólares una vez es mucho para el presupuesto quizá no es para ti pero hay gente que sí es para ellos y el 100% se convierte en puntos que vas a utilizar para vacacionar ok la siguiente en el menú es la platino tienes también obviamente la titanio incluye también todo lo que voy a mencionar ahí tienes una semana antes tú ves todos los viajes como lo sale todos los viernes tienes beneficios extra en el miembro platino un amigo mío y su esposa fueron al Jara Café a Calcún que es un motel de cuatro diamantes llegaron y en lugar de recogerlos en el autobús con el acondicionado donde estaba toda la gente muy nice los recogieron en un escaleí con los vidrios polarizados con su botella en champaña tuvieron un regalito extra donde llegaron a la habitación una cena extra en la playa cosas así hay trenes que son nada más para platino luego hay un servicio de traslado de emergencia tres amigos se fueron a hablando de África a un safari de África y les dio una venganza de no mojes uno pero del rey más igual allá en África estaban muriendo nos llevaron al hospital ponerle suero uno de ellos tres era miembro platino les dijeron no tienen que cuidarse que vamos a hacer un tratamiento ¿qué tratamiento son? llévenme a mi casa o sea que lo llevaron helicóptero jet avión de regreso le hubiera costado 25 mil dólares pero estaba incluido porque hasta 30 mil dólares servicio de vacación de emergencia 50% más puntos para utilizar para los drinkers un servicio de telemedicina también tú puedes hablar con un médico y te puede ayudar por teléfono o por videollamada asesor de viajes a veces no puede me cuesta mucho trabajo en el teléfono encontrar un vuelo a veces estás ahí picando y le digo ay de internet le hablé a esa persona la gente de viajes y me ayudó y me reservó el vuelo a Francia que vamos a ir en noviembre ok es el consejo de 24-7 cuesta 300 dólares una vez y 99 dólares al mes acuérdate 100% se convierte en puntos que se van a tu número de viajes y la última es la que me decía Moro tienes acceso a 5.000 drinkers los cable los escape los drinkers locales los rewards como en el centro comercial en línea como en el que les comenté algunos de los servicios que les estoy explicando todavía no están aquí en México pero quiero que tengan una visión porque tenemos casi 15 años un millón de miembros 45 países entonces tú serías de los primeros en México está ya abierto la próxima vez ok como les comenté si tú recibes miembros tú recibes puntos que la empresa te da 100 por un oro 200 por un platino 300 por un titanio que se van a tu número de viajes y puedes utilizarlos luego vas a tener un problema que vas a tener demasiados puntos y vas a tener que ver cómo hacerle porque cuando llegas a un nivel que se llama estatus ejecutivo creo que son 30 no recuerdo cuántos al año que tú prefieres personalmente puedes utilizar mil dólares cada tres meses las van a pasar a mi esposo y yo estamos y yo ¿qué vamos a hacer para que no expiren estos puntos? sí cada tres meses tienes todo un año y cada tres meses es a ver cuando tienes cuatro clientes que tú refieres como una vez me decía igual al tuyo mayor ya no paras tu mensualidad pero la empresa te sigue depositando esa cantidad el mundo es un libro de aquellos que no viajan solo leen una página ok esa es la parte de viajes la que acabo de explicarles si tú quieres pasar tiempo de calidad con tus seres queridos bienvenido ese es el lugar no hay otro lugar mejor y si lo existe me dices por favor y yo me inscribo pero les pregunté ¿a cuántos de ustedes tienen hijos? ¿cuántos de ustedes le compraron algo a sus hijos de Navidad? el año pasado ¿se acuerdan? ¿sí se acuerdan lo que le compraron a sus hijos? no ¿sí te acuerdas? ok ¿por qué acaba de pasar realmente? ¿se acuerdan tu hijo todavía? quizás sí si se hubo bonito o ya no maybe chance bueno ¿se acuerdan del año antepasado? de lo que recibió en realidad ¿ustedes? ¿hace dos años? no ¿no se acuerdan? las cosas materiales no son superiores a las experiencias eso es lo que está ocurriendo en el mundo hoy la gente se está dando cuenta que lo más valioso son experiencias no son cosas materiales las tres generaciones que bueno las dos que más están viajando hoy existen a nivel mundial los baby boomers las personas que se están jubilando y los milenios que nacieron y a los cuantos años ya les cayó el teléfono en la mano el mundo se les hace pequeño y están pensando a dónde ir a experimentar y además la generación que es la que viene después de ellos ellos sí ya trajeron por el microchipo aquí son las generaciones que más van a viajar es algo que la gente ya quiere hacer entonces si tú quisieras también ganar ingreso puedes hacerlo a través de lo que estamos haciendo la industria más grande un producto de la gente ya quiere si quieres ser representante cuesta 49 dólares una vez y 24 dólares al mes para que tengas un website donde te van a llevar toda tu contabilidad toda la infraestructura ¿cuántos de ustedes tienen su propio negocio? ¿cuesta más de 49 dólares al rentar un negocio? cuesta más de 24 dólares al mes mantener un negocio todo lo operativo la logística los permisos empleados o sea aparte de todo necesitas cuidar un jardín de niños con empleados aquí la empresa se encarga de todo eso tener el edificio con todo lo que para producir los jacks ellos hacen las negociaciones con los resorts y a nosotros el 65% de ingreso bruto que tiene la empresa nos lo pagan a los representantes en lugar de pagar fuerza de ventas gasto fijo y marketing para que nosotros les creemos ese mercador ¿ok? tú decides si tú quieres hacerlo en tiempo parcial medio tiempo o hacer una carrera eventualmente de eso todos empezamos tiempo parcial es lo que yo recomiendo que les van a dar unos cuantos comisiones hay 12 diferentes comisiones no voy a entrar en detalle ahorita pero quiero que tú dices dos cosas uno son bonos de ventas personales porque tú personalmente puedes producir y otro son ventas de equipo que aquí está lo poderoso porque tú puedes crear negocio a nivel internacional que después creces y que tú estés ahí ¿ok? pues por ejemplo algunos ejemplos de si tú inscribes a un miembro go recibes 200 dólares una vez y 100 puntos y otros 100 puntos créditos platino 50 y 200 de cada uno titanio recibe 100 dólares por cada uno 300 de cada uno o sea eso está buenísimo los puntos también y hay un mercado que lo quiere comprar inscribes 4 miembros que está bien ¿vale? ¿qué ganarías si hicieras con bonos de venta directa 200 dólares y ganaste 800 puntos ya no tienes tus cuentos mensuales de viajes ¿qué pasaría si crees a 4 titanio ya ganaste 1000 dólares de venta directa calificaste de bonos de ciclo de vida o sea que te ganaste 1000 dólares en todo eso y ganaste un bono de ciclo semanal que luego tengo videos que expliquen a detalle de los bonos y todo eso ¿y esos puntos se van abonando acumulando a una tarjeta a tu cuenta a la cuenta lo vas a checar en dreamchurch.com recibe los cuentos recibes no y no me gusta utilizar el concepto de ahorro esto no es un ahorro es un regalo que te hace la empresa si tú entras a dreamchurch.com ahí llevas la contraria de todos los puntos worldventures.biz que es la contabilidad de tu negocio entonces en dreamchurch es una de cuentas una pregunta estos bonos que te dan por ingresar miembros son semanales mensuales unos son semanales y unos son mensuales vamos a continuar porque las personas de temperamento verde ahorita les voy a explicar lo que es se empiezan a clavar aquí detalles dios mío por favor no se preocupe los detalles yo no sabe las personas qué pasa si te inscribes a 6 platino 800 dólares 1200 puntos 6 titanio 1600 dólares 1800 puntos que recibiste qué pasa si tú de 6 que inscribes platino cada uno de esos inscribe a 1 quizás un 12 en total tú ganaste tú personalmente 900 dólares ese mes por esos bonos de venta directa qué pasa el mismo ejemplo con titanio ganaste los 1400 dólares a lo mejor dices ay pero titanio sí pero es una ilustración eventualmente va a ocurrir mira por ejemplo este es otro bono el siguiente es un bono que se llama estilo de vida o bono wheels por eso tiene un carrito antes te lo daban para era como un pago mensual para un BMW luego quitaron eso no tienes que tener el BMW es cash yo tenía el BMW tenía unas redes pero cuando lo cambiaron a mí me gustan los carros pero me gusta más el dinero entonces me corre entonces qué pasa como me merecías oro tenían cierto volumen cada una de ellas cuando tú vendes 1600 dólares de volumen con todo tu equipo con tu linaje tu linaje es tu familia directa los que tú invitaste tus hijos tus nietos tus bisnietos etc en un mes te ganas 200 dólares cuando eso ocurra cuando tú mueves 4000 te ganas 500 dólares en ese mes este ingreso es residual porque eventualmente va a crecer y cuando tú llegas al tercer nivel que son 10 mil dólares de ventas pero tienes mil dólares mensuales a lo mejor tú dices ay pero cómo es porque todas las mensualidades las inscripciones iniciales te dan puntos y luego las mensualidades o sea cuando alguien se inscribe te da más ¿verdad? y la mensualidad no te da tanto pero el mes que viene no empiezas de cero sino que ya están las mensualidades de todo el equipo por ejemplo yo llego a este bono como a los 14 días le arrancó el mes si tú tienes paciencia y construyes el negocio y le ayudas a personas eventualmente esto va a crecer y crear ingresos recién ¿vale? se convierte en muchos ¿se convierte entonces en un bono mensual? eso es mensual ese bono es mensual es uno de varios hay otros bonos por ejemplo se llama matching bonos bonos de igualación que va del 5 al 20% si tú inscribes a alguien y eso lo acaban de sacar a alguien personalmente tú ganas un porcentaje de lo que esa persona genera semanalmente en los bonos semanales nada más venta directa ciclos ya después especificamos todo eso eso es súper poderoso ok un bosquejo para que tengan una idea este es alguien que tiene sus cuatro ¿cuánto se espera que alguien en promedio gane? en un mes 80 dólares alguien que tiene sus cuatro alguien que tiene que representarte una estrella que tenga tres y tres a ver antes que la perdone ¿alguien de aquí tiene sus cuatro? ok perfecto perfecto ¿le voy a traer otra vez? ¿de dónde eres? para que sepa ¿de dónde? ¿no? ¿de dónde ocupación? ¿y dónde vives? a 10 días tengo una negociación y tengo aquí en la sala de la pinta por favor gracias ¿quién tiene sus cuatro? ¿y es lo máximo que has alcanzado? los cuatro ¿lo máximo que has alcanzado? ¿alguien más? ok ¿tú has alcanzado más? no tengo cuatro ahorita ok perfecto pero es lo mismo que una estrella una estrella si tienes tres y tres tres y tres de cada lado oro y el promedio sería eso ok no todo esto es ingreso residual es una combinación depende de cómo se construye tu negocio ok dos estrellas seis y seis oro o tres y tres platino o dos y dos titanio que llegan ahí de cada lado tenemos un plan de compensación binario quiere decir que tienes dos grupos imagínate que tienes dos cubetas invitas a alguien y lo pones en la cubeta de un lado y luego esa persona invita a otros y luego invitas a alguien en la cubeta derecha y esa persona invita a otros ok tres estrellas con esos números nuevamente es ingreso señor rep a ver me presenté ¿alguien de aquí es dos estrellas? ¿tres estrellas? y lo máximo que es alcanzado tres estrellas ¿quién? ¿quién? ¿dianera tú? sí ah ok señor rep dianera perfecto muy bien ¿de dónde eres? ocupación ¿de dónde eres? y ¿cuál fue el obstáculo que tuviste que vencer para poder llegar a senior rep hola a todos mi nombre es Yanera y soy de aquí del Estado de México este he llegado a senior rep desde más o menos siete meses ok ¿a qué me ocupo? soy mamá tengo tres hijos y bueno siempre busqué esta parte de poder estar con los hijos y en general un buen interés ¿no? entonces pues esto es lo que me ha llenado he conocido gente increíble ¿cuál fue el obstáculo que se me interesa? el que la gente te diga un no ese ha sido como que más fuerte ¿no? porque uno no lo espera o que tu familia o amistades te digan no 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 me interesa muchas gracias ok al mismo vecino ¿verdad? yo Valentín y Sandra la paz amigas nombre ocupación y obstáculo nombre bueno yo soy Sandra mi ocupación era estaba en ventas de BMW ya no ya estoy aquí en Morebeth y el obstáculo más difícil que tuve que vender que es ¿verdad? fue basear todo lo que yo tenía de conocimiento de ventas para darme la oportunidad de aprender cómo se vendía esto porque yo llevo muchos años vendiendo pero en algún momento entendí que esto no se manejaba de la misma manera y me di la oportunidad de basear todo lo que yo creía que sabía para abrirme a un nuevo conocimiento abrir este obstáculo de hacerme consciente de que no tenía yo toda la verdad en mis manos sino que había mucho por aprender fue yo creo el más complejo yo soy Valentín tengo 35 años ya hemos tenido 4 años casados tenemos 3 hijos llegamos a Senior Rep empezamos en la compañía hace 3 meses hoy estamos ya como seniors aquí en México somos parte del equipo de Cisada Ram yo actualmente soy director de una compañía de logística la compañía se llama Blue Logistics es una compañía de Colombia tengo un equipo de 63 personas en 3 oficinas Ciudad de México Guadalajara, Monterrey aproximadamente muevo 37 mil contenedores marítimos entre importación y exportación a nivel global la compañía que llevo en México tiene oficinas en 11 países en 56 ciudades somos 3 mil 500 empleados a nivel global para que sea mi idea aproximadamente la nomina que generamos es 1 millón 800 mil pesos quincenales es una empresa que genera mucho flujo de dinero el proyecto el proyecto de Word Ventures llegó en el momento preciso en el cual Cisada y ya estábamos a punto de tomar la decisión de separarnos hoy estoy aquí juntos platicando con ustedes pero sobre todo felices de estar compartiendo y haciendo lo que está como más grande que tengo y que he tenido es hacerme cargo de mis resultados lo más sencillo hoy en el tema de la compañía con el equipo es sentarme con el director de ventas y ver por qué no se ha llegado de la meta y aventar la responsabilidad de decir qué es lo que está pasando y al final con el director que se toma una decisión y que se lleva el nombre de la compañía pero en este caso darme cuenta que el resultado puede ser tan rápido o tan lento como tú lo quieras es una cosa que pesa a veces es una cosa que cuando te haces la pregunta y más adelante la harás cesar en qué lugar estás y cómo te quieres ir es de maravilla tenemos un plan para ti o sea si tienes prisa aquí hay un plan para tener prisa si vas con calma tenemos un plan para hacer la parte con calma entonces el de verdad ser consciente que hay un resultado directo entre los nos que les es por ahí entre las fiestas entre las invitaciones entre las llamadas entre las invitaciones realmente concretadas es muy complicado es muy complicado porque al final esto se vuelve de ti para ti y entonces una vez que tienes a cuatro personas de equipo es de ellos para ellos y estar construyendo un equipo que hoy somos 87 personas ya en la Ciudad de México dentro de el equipo de Cesar y PAM pues para nosotros es increíble es un honor estar aquí solo para tener por la casa gracias 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 después alguien es director con sus números de ingreso aproximado director de marketing yo tengo dos posiciones de director de marketing más de 2.000 miembros en 20 países luego viene el director regional de marketing con sus números empieza a recibir más viajes grandes y un bono de auto de 1.000 dólares con el director de acción de marketing con sus números aproximadamente de ingreso con los mismos bonos de auto y más viajes y luego director de integración de marketing a nivel más alto con todo eso empieza a recibir un bono el bono de auto se convierte en 1.500 dólares al mes y un bono de casa de 3.000 dólares al mes ha habido personas que han llegado a este nivel cuatro veces tenemos eventos de formación a nivel mundial como este ya es el próximo ya es un pequeño video es un evento que tuvimos en las redes ¿cuántas personas? sí ¿cuántas personas? aquí no sé hay unas 5.000 15.000 en la edad las que eran 15 sí vamos a hablar un poquito más tarde en el momento para los que se quieran quedar ¿cómo funciona eso? ¿cómo funciona? ¿cuál funciona? este es el primer negocio al que me dedico fuera de network marketing o dentro network marketing donde mis hijos quieren siempre ser parte de él aquí tenemos una cabaña en un lado en Estados Unidos vamos todos los años nos tomamos fotos y mis hijos siempre me están preguntando ¿cuál es el próximo viaje? ¿cuál es el que vamos? este fue un viaje en Breakeridge, Colorado hace unos años ya el siguiente esto fue en Maryland un evento que hubo este es otro evento en Kansas City esto fue en Orlando esto fue en Arizona esto fue increíble 8 días en Maui, Hawaii hemos ido unas 6 veces a las rejas vamos a ir otra vez el 15 de octubre este fue un Dream Trip con tema de retiro de matrimonios estuvo increíble que hemos compartido nuestro equipo en San Antonio en Texas fue fantástico que ayuda a trabajar en producción a la próxima este fue un mini crucero a las Bahamas esto fue en Miami esto fue en Colombia esto fue hace unos 2 años en Caribe un crucero aquí podemos navegar las aguas rápidas en las montañas de Tennessee este es increíble este resort es increíble es en Playa Carmen vamos a organizar un viaje de nuestro equipo para diciembre eso es un resort 4 diamantes una comida yo hice la comida 4 veces hice cuentas una comida con tu aperitivo tu plato fuerte una copa de vino el postre café serían 108 dólares por persona ahí costó 599 dólares por persona por 5 días con la exclusión de Catamarán el Gran Cañón aquí vamos a ir al Gran Cañón para la semana octubre octubre ese fue otro crucero creo que este año pasado en Puerto Rico en Puerto Rico con la familia esto fue en Houston Colorado también el año pasado esto fue Barcelona este año Barcelona España esto fue en Los Ángeles California aquí nos llevamos aparte miembros del equipo a gastarnos partes de los puntos en Espíritus Universal costaba costaba como 160 dólares para los que público en general para los miembros era un dream day es un dream de un día para los miembros eran 99 dólares pero yo tenía puntos este fue el evento al que fuimos internacional la próxima este fue Dublín Dublín la próxima este fue el año pasado en el lago y acabamos de regresar al lago otra vez ya compartimos los testimonios la próxima y termino con eso la persona que te invitó está ofreciendo la mejor posición disponible en su equipo en este momento eso funciona como vienen raíces imaginas cuánto cuestan las propiedades alrededor del ángel de la independencia no lo sabes creo que bastante ¿no? ¿qué pasaría si tú pudieras si tuvieras una bola de cristal y pudieras ver el mapa de una ciudad 100 años antes y tuviéramos recursos para poder comprar propiedades en los lugares más estratégicos eso es lo que está ocurriendo ahorita si tú apartas ese lugar la gente que viene después cuesta por tu amigo o por otras personas también te beneficia para varios de los bonos que tenemos unos residuales es muy importante eso pero supongamos que dices no mejor no me quiero ir a pensar y te vas a la esquina de pensar a correr con tus cariños y tomar juguito y mientras Juan entra y dice no yo sí boom y Juan empieza a construir y luego tú dices bueno siempre sí y entonces que dice mi esposa que siempre sí ya que escribes pero mientras Juan entró y te perdiste una gran parte del equipo de Juan ¿qué tal si tú apartas tu lugar y viene esa persona y oye entonces es una garantía pero ahorita la persona que te invitó está arrancando apenas y este mercado en México y Latinoamérica está apenas arrancando estamos hablando que puedes puedes posicionarte donde no nada más lleguen decenas o cientos de individuos sino miles de personas de diferentes países nada más ha abierto Colombia y México bueno y Puerto Rico en toda Latinoamérica ok eres una persona A, B o C vamos aquí no nos gusta hacer el cierre muy raro no le digas a tu amigo que lo vas a pensar es que no sé qué 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 y ver si las estrellas sean lindas